El sistema frontal número 21 se extenderá desde el noreste del Golfo de México, internándose al territorio nacional desde Veracruz hasta Chihuahua, lo que originará lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del oriente y sureste del país, así como vientos fuertes en el norte de la República. La masa de aire polar que lo impulsa favorecerá un marcado descenso de temperatura en el norte y noreste del territorio nacional, además de evento de norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Conagua